Desde hace algunos años el avance de los feminismos puso otra vez al mundo a pensar sobre la cuestión de género y planteó especialmente en el último tiempo una serie de interpelaciones a los varones. En este seminario masculinidades entre lo personal y lo político que coordinamos junto al doctor Santiago Borcillo y donde vamos a contar también con la participación de especialistas como Luciano Fabri y Daniel Jones, les proponemos poner de vuelta en foco el papel de los varones y las masculinidades en las cuestiones de género. Vamos a trabajar al comienzo los textos que marcaron los estudios sobre masculinidades en sus inicios y luego el conjunto de revisiones y críticas que fueron generando en el mundo y especialmente en Latinoamérica desde una mirada interseccional y decolonial. Esto nos va a permitir trabajar sobre puntos fundamentales que atraviesan lo personal y lo político a partir de conceptos e investigaciones empíricas de nuestra región sobre cuestiones como la relación de las masculinidades con las emociones, con la sexualidad, la homofobia y la homosocialidad, la salud y los riesgos que representan algunas posiciones de la masculinidad y también las relaciones entre vulnerabilidad y poder, considerando el papel que juega la violencia en los sentidos sobre la masculinidad. Por último, les proponemos analizar dos cuestiones clave del ámbito político actual. Por un lado, las relaciones entre varones y feminismos y por otro, las reacciones masculinistas o antifeministas que surgieron con fuerza en los últimos años. La propuesta de este seminario es ofrecerles herramientas para construir un enfoque que piense a los varones en su complejidad, atendiendo especialmente al carácter relacional de la perspectiva de género, con el objetivo de lograr más y mejores intervenciones para transformar las inequidades que desafían especialmente a nuestra región. Esperamos poder contar con ustedes y encontrarlos en el seminario. Muchas gracias. 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 Gracias.